Mira, se me cayó el busto, hijo. Ah, ya voy, niña. Pobre. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo? Ay, perdona, Maracito, hija. Pero mira, debes haber querido mucho el busto que te regalamos a Aureliano y yo. Y se rompió. Se rompió el busto de don Aureliano. Gracias, tío. Gracias. Qué belleza, qué belleza. Oye, hola. ¿Qué es esto, eh? No sé si se trata de otro inmueble que tenía el abuelo, pero eso podría ser nuestra salvación. ¿Ya viste el valor de la propiedad? Pues sí, abuela, son millones. Pero yo no entiendo bien qué es esto. Ve de qué propiedad te hablo. A ver, ¿qué dice ahí? Lé, lé. Hoy se trata precisamente de aquí, de la casa de los Menchaca. Y según este documento, la casa de los Menchaca vale una fortuna. Qué pobreza en reclusión.